buenos medios días estoy sola la una y media y me pongo ahora a grabar no pasa nada llevo toda la mañana recogiendo en casa y al teléfono toda la mañana está hablando con mi madre está hablando con ana a ver hoy es 5 de agosto que yo sé que lo subiré más tarde que para muchas personas se marean pero bueno 5 de agosto es el cumpleaños de mi hermana mayor entra ya en los 50 pero llevamos dos años así que raquel felicidades que te quiero mucho me quedé despierta hasta las 12 para felicitarla para ser la primera porque eso es lo que ya hace ya las 12 en punto yo no sé si se pone una alarma lo que sea se espera despierta nos felicita siempre el cumpleaños así que no se merece menos además esta mañana me ha llamado ana que ahora me emociona un montón porque hoy es su primer día de trabajo y de apoya chorrada pues para muchos era una chorrada pero para mí no es que sea una chorrada es que no he estado allí con ella su primer día de trabajo oficial ya tiene sus papeles en regla ya tiene su contrato y bueno me ha estado se ha estado arreglando maquillándose vistiéndose y arreglándose en una videollamada creo que me ha alegrado que lo haga pero me ha quedado con él me ha faltado el abrazo no de bueno de que tengas un buen día hija luego por otro lado mi madre me he enterado que llamó a mi madre para ver cómo estaba porque teóricamente los jueves y los viernes es su día de fiesta cuando es la llamado digo que estás de fiesta no y me dice llevo de fiesta desde el lunes yo como la fiesta del vídeo que está de vacaciones otra vez sino que el domingo cuando llegué a casa me dio un golpe de calor y ha estado malísima pero es que esta vez no es que no me hayan avisado mis hermanos es que mi madre no ha avisado a nadie salió al médico y estoy con la alergia fatal se fue al médico o no al médico tuvo que ir el miércoles porque su médico hasta el miércoles no estaba y la han dado a la baja y claro a ver ya ella sola después de este susto porque se ve que lo ha pasado bastante mal ha decidido que cuando acabe la baja va a pedir ya retirarse no va a esperar al 31 de septiembre para para jubilarse ya ya no puede más y es que tiene 69 años si el año que viene en abril cumple 70 o sea yo creo que ya mi mamá se ha ganado el dejar de trabajar el que la cuiden el que la mime en el cuidarse y el mimarse ya se lo ha ganado ya no hay más y bueno pues hasta ahora pues bien no porque porque bueno que son mis hermanos en andorra si se pone mal pues están ellos pero es que no ha llamado a nadie pero ya le ha visto las orejas al lobo así que entonces le he dicho pues que ahora cuando se jubile que aquí en valencia hace buen tiempo hay playita que decida venirse porque cuando está estando de baja no puede porque hay inspecciones la suerte social allí por ejemplo tienes la mañana para hacer que cuando estás de baja tú por las mañanas puedes ir a hacer gestiones hasta la una creo no tienes médico cualquier cosa pero por las tardes te tienes que quedar en casa hasta las 7 de la tarde por si hay un inspector porque hay un inspector que pasa por las casas y si tú no estás te dan de alta automáticamente te mandan una carta entonces tú tienes que ir a la suerte por ejemplo ponte que tuvieras médico por la tarde entonces tienes que ir a la suerte social al inspector llevarle un certificado del médico conforme tenías cita para que te vuelvan a poner la baja porque como pasa el inspector tú estés de baja y no estés en tu casa te dan de alta automáticamente porque hacen eso bueno pues porque la gente pues como en todas partes del mundo cogen la baja se van de vacaciones pues me la cojo en agosto porque como en agosto no dan vacaciones yo me cojo una baja en agosto con cualquier chorrada cualquier excusa depresión cualquier cosa entonces a menos que tu propio médico que esto también pasa por ejemplo yo cuando me operaron la primera en la rodilla yo me acuerdo que mi médico me dijo tienes posibilidad de ir a la playa y le dije como a la playa digo aquí no hay playa me dice no o sea irte a una playa y tal y le dije sí en casa de mi abuela en barcelona me dice pues te voy a hacer un papel un volante para que te vayas a la playa y te metas en el agua y andes por la orilla porque es bueno para la rodilla caminar por la orilla del mar que te dé el agua del mar en las piernas en la rodilla y entonces me hizo un papel que yo tuve que llegar llevar a la escuela social a la casa que se llama así en andorra tuve que llevarlo allí y me claro así el inspector no pasa por casa pero si el médico no te da ese papel aunque sea agosto no te puedes ir ni a la piscina tienes que estarte en tu casita que se supone que estás malo entonces claro y ahora está en casa además que se está recuperando porque dice que se le alteró hasta el azúcar y va a dar es diabética se pincha ya lo sabéis y bueno lo pasó muy mal de hecho le han vuelto le han tenido que hacer unas analíticas y tal no porque el azúcar se le descompensó y ya bueno se puso tan mal y pensaba que no lo contaba o sea mirar si estuvo mal entonces ya le han dicho que bueno pues que dice que va cuando le den el alta que no sabe cuándo va a ser porque está todavía bastante flojilla que cuando le den el alta pues que ya aprovechará y pedirá ya a la empresa que que busquen a otra persona que para estar hoy bien y mañana coger o trabaja que no que no porque no está bien y ya está y entonces ya se jubila y vale que sí que la pensión es una miseria pero más vale disfrutar de esa miseria y vivir con esa miseria teniendo a tus hijos y pudiendo ver crecer a tus nietos, bisnieta y todo lo demás que morirte trabajando como le hemos dicho nosotros que un día te van a sacar del river mamá en una caja así que le ha visto las orejas al lobo nosotros también ya mi madre tiene una edad ya no está tan fuerte ya no está tan ágil lleva trabajando desde los 9 años creo yo creo que ya está bien ¿no? yo creo que ya está bien que ha trabajado ya bastante así que ahora ya por fin después de esto ha decidido que deja de trabajar así que todos contentos y todos felices y nada y ahora pues yo José llegará esta noche no sé a qué hora así que hoy es un día no sé raro porque Ana empieza a trabajar Juan Diego me ha dicho ya que está mejor se tiene que hacer las pruebas porque dice que el día 10 hay un campamento y que se quiere ir pero claro quiere hacerse las pruebas quiere estar del todo recuperado dice que está flojo que se encuentra muy flojo pero lo llamaba ahora y estaba limpiando digo bueno tú qué estás flojo pero estás limpiando mamá ya sabes que yo no puedo que necesito tenerlo todo limpio digo sí sí yo lo entiendo hijo pero si está flojo no te pegas palitas haz cada día una cosa no puede ya no sé quién ha salido este niño que no puede él cuando se pone lo tiene que hacer y lo tiene que hacer todo y dejarlo todo como los chorros de loro pero bueno dice que eso que está flojillo que está bebiendo bastante que se está hidratando mucho porque sí que es verdad que se nota que tiene mucha sed y por lo demás ya no tiene fiebre la cabeza apenas ya le duele o sea que bien mejor David por lo que me ha dicho también está trabajando ya que también ya ha dado negativo ya ha vuelto al trabajo que es que David conduce una ambulancia imaginaros a un conductor de ambulancia él lleva pacientes a diálisis no es una ambulancia de urgencias es una ambulancia de transporte no asistido que recoge a personas en su casa que tienen que ir al hospital a diálisis quimioterapia lo que sea creo que él lleva la diálisis claro no puede llevar que a veces va tanta gente en la ambulancia que al lado de él tiene que llevar una persona y no puede aunque ellos llevan mascarilla y los pacientes también porque la ambulancia se considera parte del centro médico pero como así va a trabajar dando positivo al COVID y más en ese sentido con personas que están muy delicadas de salud bueno pues ya David ha vuelto al trabajo y Juan Diego está desesperado porque quiere irse de campamento él tiene ya programado el día 18 creo que me ha dicho que se iba del 18 al 30 o algo así que ya se iba a un campamento luego en septiembre ya empieza en el cole en cuanto empiezan los colegios él ya empieza en el cole pero que no se quiere quedar en su casa tocándose la barriga hasta el día 18 así que se irá de campamento espero el día 10 a ver si está mejorcillo porque claro es lo que él dice mamá él va de voluntario en esta vez él no va de coordinador tiene alguna nena a su cargo a lo mejor es cambiar pañales a lo mejor es tenerla que cargar de la silla a la cama o igual no igual son totalmente es una persona totalmente funcional que puede caminar que va al baño solo pero tienes que estar con esa persona porque igual yo que sé le dan a no sé le da por morderse o por hacerse daño a sí mismo a los demás o igual es una persona completamente funcional que no tienen o sea que tiene su parálisis cerebral o cualquier cosa pero que es totalmente funcional vamos que no lo sabe entonces como no sabe que nene lleva hasta que no faltan unos días para el campamento y asignan monitores y niños pues él quiere estar bien al 100% por eso por si tiene que hacer esfuerzos tiene que levantar peso o cualquier cosa y nada más ya novedades al día José está en Alicante cargando descargando y ahora cargará traerá el camión aquí verás tú que la semana que viene que está el Medusa que aquí no se va a poder aparcar él viene con el coche te ha comprobado ahora que bueno a ver no está la zona para tirar cohetes porque si ya de por sí cuesta aparcar en verano que viene gente de fuera aún cuesta más la semana que viene que está el Medusa que si para el Cebra se contaron que había más de 100.000 personas el Medusa puede llegar a haber más de un millón de personas aquí porque vienen a hacer ahí la zona de camping que ya os lo enseñaré todo eso ahí la zona de camping tiene un pedazo de parking que caben no sé cuántos miles de coches además vienen autobuses desde muchos puntos de España y del mundo a ver igual de Francia así vienen autobús de Reino Unido pero que vienen de excursiones preparadas para el Medusa o sea igual en Estados Unidos coge un avión 200 personas y luego los montan aquí en autobuses hasta el hotel o sea son excursiones ya preparadas para el Medusa o sea bestial juventud que viene pues a pasarlo bien y a disfrutar de música en directo viene de Bitqueta el hotel no sé qué Cox bueno vienen un montón de gente súper conocida súper famosa y claro la gente los quiere ver y nada ya verás como la semana que viene José viene en coche pero bueno es lo que él dice aparco el coche donde está el camión donde dejo el camión y no me la caliento voy vengo andando si es que no hay problema así que la compra tenemos que hacerla sí o sí de lo que necesite esta semana pero de lo que necesite y esta semana y de lo que vaya a necesitar la otra porque la semana que viene si tocas el coche olvídate que ya no vas a tocar ya no vas a volver a ponerlo a menos que vayamos andando a Mercadona por las cuatro cosas pero no podremos ir a hacer lo que hacemos siempre de varios sitios así que este es nuestro plan a ver que a ver cuando llega José y a ver qué hacemos vale yo voy a trabajar un ratico y y mañana más o sea y luego más mañana no mañana también más pero a ver si edito vídeo para el o sea si me dejo los vídeos de esta semana descansaré el sábado ya lo veréis ya lo habréis visto básicamente me dejo los vídeos programados y el fin de semana no abro ni el ordenador me lo tomo de relax total a menos que José se tenga que ir el domingo por la tarde que no lo sé pues entonces si José tuviera que ir el domingo por la tarde pues editaría lo que hayamos grabado el fin de semana y tal pero si no no abro el ordenador hasta el lunes así que a trabajar duro vale ¿qué es eso Pepe? una cañita ¿quién te la ha regalado? tú ¿no? tú su caña nueva ya la tiene tiene caña ahí ala ya tenemos todos los caprichos ahora hay que empezar en qué ahorrar para qué caprichos comprar no, si quiero comprarme no, si siempre tiene alguna no, cariño lo vi en 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 tus amigos esos hola mira con quién voy ¿qué llevo en la mano Pepe? ¿la funda? ya tiene la caña yo también soy buena pues nada nos hemos salido a dar un paseo porque el que no tiene cabeza tiene piernas ¿qué te has dejado? la última pastilla la pastilla es que toma para el hígado la última que le queda la lleva siempre encima y ahora para una que le queda se la tiene que tomar todas yo siempre lo dejo en el ahí delante y ala he cogido el móvil he cogido la cartera lo he cogido todo ¿se ha dejado la pastilla? no, me he dejado la pastilla la pastilla que solo queda una pero bueno ya se acaba el tratamiento y ya la semana que viene no a la otra analítica perfecto con este hombre ya y acá vamos a ver que todo salga bien y que se ponga bueno porque vamos a ver si así gana un par de kilitos o tres que está cada vez más seco él lo para adelgazar y yo bueno no es que no pare de engordar no engordo pero tampoco adelgazo al ritmo que adelgaza él pero bueno esto va en la genética como dice lo de la ¿cómo se lo? oye ¿por qué tú eres flaco y yo gorda? porque lo pone será por la constitución y dice ¿en qué parte de la constitución pone que yo sea la gorda? ¿no? pues esto es lo mismo vale pues ya estamos en el camión que coja las pastillas y nos vamos menos pasión nos hemos pegado ¿eh? porque telita telita ¿dónde está el camión? el lío de gallinas ¿ya? ¿ya no? no sé tú no la bueno pues nos ha llegado el Ladis bueno que llegó hace unos días pero como a José le hace ilusión nos esperamos el Ladis Flotabox de este mes y vamos a descubrir juntos qué hay ¿algo de comer ahí? no lo sé no lo sé el primero beso ay ¿cómo se llama la caja de esta que no habrá nada ¿no miren nada? no miren no miren ¿cómo se llama la caja de este mes? locuras de verano no vale uuuh es una receta muy chula bueno la caja de este mes está valorada en 50 euros con 43 y vale que hombre que se lo pilla a mí ya salió el pumillón y vale si la pedís por primera vez con mi código descuento 995 que es una suscripción mensual es una suscripción mensual o sea cada mes os llega una caja a casa y en el momento que queráis podéis pararla la primera 995 y a partir de la segunda 1995 pero tengo que decir que la caja siempre está valorada en más siempre tiene más valor de lo que cuesta y son todos productos de marca y exclusivos para que lo probemos antes de que salgan al mercado incluso algunos y ahora sí venga puedes empezar San Benedetto agua agua verde té verde a la hierbabuena de la casa San Benedetto eso fresquito tiene que estar muy bueno lo pondremos en la nevera a enfriar y este está valorado en un euro diez mediterranean bites soul cream o sea como si fueran rosquilletas pero con crema agria o sea sabor crema agria eso tiene que estar muy bueno para la playa para picar eso vale 0,95 mira los Kellogg's Kellogg's All Brand Natural 2,60€ crujientes almohadillas de cereales elaboradas con un solo ingrediente 100% trigo integral o sea más saludable más saludable imposible vamos con los paquetitos venga paquetitos esto te gusta a ti los paquetitos paquetitos lo primero repara crema mascarilla para el pelo pantel de 450 gramos o sea casi medio kilo de mascarilla por 4,99€ esta es la marca que gasto yo para el pelo así que me viene de lujo ¿tú también te vas a poner mascarilla? no creo vale es un aceite pozzolar o sea te lo pones después del sol y hace que te dure más tiempo el bronceado este es un regalo este viene de regalo o sea que no vale nada o sea es una muestra pasta de dientes Kenford de carbono para blanquear los dientes esta me va a venir muy bien porque tengo el esmalte amarillo a ver si consigo que me quede blanco y ahí está la joya de la corona es una crema facial un serum facial con colágeno valorado en 29,90€ tanto para hombres como para mujeres te lo puedes poner tú Pepe a ver si te da por cuidarte otro paquetito si este va a estar complicado porque ni para ti ni para mi si pero ni uno ni otro pues igual fresquita está buena pero bueno se las mandaremos a Juan Diego dos cervezas San Miguel Radler con limón con zumo de limón cada lata 57 céntimos está muy bien un tomo paquitito de los días salsa veganesa salsa veganesa salsa veganesa es una salsa de tipo poluñesa pero vegana que no lleva carne ni aditivos de carne ni nada que se le parezca a la carne pero dicen que está muy buena así que esto se me da como ponerla en una cazuelita de barro le pones un huevo encima y al horno con unos guisantitos también si quieres vamos a probarla sí, sí todo lo vamos a que aprovecho y por último y por último una bebida de avena con calcio que está valorada en 85 céntimos oye, a mí la bebida de avena y de solja esto me mola y tiene que ser cero azúcar 100% ecológica con un plus de calcio sin azúcares añadidos y vegana perfecto totalmente perfecto perfecto ala Pepe ¿qué es lo que más te ha gustado de la caja? no te vayas quieres venir aquí no, espera que quiero verlo ¿esto? ¿el té? sí, a ver esto también me ha gustado pero no no te lo bebes no te lo bebo y los kelox y los kelox pues ahora sí, porque los demás como aquí yo no se te ve en el ángulo vétete más para acá como aquí los demás no no bueno, la leche de avena podrías lo que no puedes es la soja ya igual no, me pido y cuando pruebe la salsa veganesa está la veganesa se llama, ¿no? veganesa como se la voy a hacer le va a encantar vamos, ya tenéis nuestra disfruta box de este mes y ya hasta el mes que viene chao, chao buenos días chao, chao bueno, pues ya estamos en casa ya hemos cenado y José quería ver una película pero ya he abandonado el barco he salido a la cama y yo me voy ahora también a la cama o a hacer no sé qué de la caña nueva ni idea pero se le estaban cerrando los ojos así que ellos ya llevan aquí un ratillo que he estado viendo a Judith a Seki que nos han puesto a ver con la cena el vídeo de hoy pero se nos van otros vídeos y los vemos también y al volver del camión he parado en el peluquero y mañana me toca cambio de look así que no os lo perdáis que hay cambio de look ya le he dicho lo que quiero a ver, le he dicho que no me voy a hacer tiente ni nada porque de cara ya al verano no vale la pena pero sí en el corte así que ¿qué me haré? ¿qué me haré? mañana saldremos de dudas buenas noches descansar hasta mañana os quiero